Hola, soy Daniel Cano, trompetista, compositor y suscriptor de Club de Jazz desde hace un año y oyente del programa desde hace muchos. Y os quiero recomendar que os hagáis suscriptores de Club de Jazz, o por lo menos que lo probéis durante un mes, a ver qué os parece. Yo personalmente escucho Club de Jazz y lo disfruto mucho, porque por un lado me ayuda a mantenerme al día de las novedades discográficas y por otro lado me gustan mucho las entrevistas que hace Carlos. Creo que son muy interesantes, normalmente están muy bien informadas y les saca bastante jugo a los entrevistados. Yo creo, si no me equivoco, que no existe un contenido ni por asomo parecido en español ahora mismo. Os animo a que os hagáis suscriptores y que por lo menos probéis. ¡Chao!